Ay, gracias, el náhuara me salvó. Náhuara, eres tú. Náhuara, chamo. ¿De dónde eres, güey? De Venezuela. Ah, sí eres de Venezuela. Crece que eres rata de donato, güey. Help me. Ay, güey, help me. No, no. Ey, Osvaldo, güey. Kevin. Paro, culos. No. Güey. Eh, perros, no sean mamones, güey. Neta, neta, neta. Revívanme, güey, por favor. Güey. No, Osvaldo. No, ya me destruyeron. No. Pinches inútiles de mí. Eh, tengo gente de la derecha, güey, también. Hola, güey. Le voy a aventar granadas. Totaliza, güey. Construyan su cartillo. El compito. Uy, qué bueno, lo reventé, güey. Uy, Gigi, compad. Vámonos, güey. No juegues ese juego feo, pendejo. Ok, güey. ¿Por qué tanta violencia, güey, la banda? No, güey. ¿De qué lo está viendo? Ya sé, güey. Güey, sí es cierto, o sea. Tuvo que buscar el filtro de juegos Free Fire, güey. Y se puso a buscar canales para decirle que no jueguen ese juego. O sea, qué pedo, güey. Sí, cierto. Free Fire significa demonio, güey. Demonio gratis. Ya no podemos jugar a esta madre. Sí, güey. Ya, ya se me metió el diablo. No, 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 no. Y recans al ojalá aquí, güey, la verdad. Aloja significa familia, güey. Oye, tiene una mochila, güey. No, neta, alguien no ha visto una mochila. Mochila, mochila. Es que el traductorio Free Fire se traduce fuego libre. Sí, güey, pero la raza dice que significa demonios gratis, güey. Loca la raza, güey. Las seis de la mañana, güey. Entro porque yo sé que el diablo está jugando, güey. Yo lo sé. Me dijo su horario, güey. Me dijo así, güey. Nosotros la vida cuando está jugando, entra a las seis de la mañana, güey. Ya lo estamos esperando. Ya, güey. De los invocadores demoníacos, güey. De chile, chile. Seis de la mañana, güey. Te metes, güey. Y vamos con el diablo, güey. Voy, güey. Yo, 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 ¿dónde estás? A ver, güey. Gracias, amigo. No quiero más. Hay gente, güey. Nene, güey. Se los digo para que... Para no... Que luego me regañan. De que me llevo todas las kills. Güey, ocupo, güey. Ocupo esto, güey. A la... A la verga. ¿Cuántas minas hay? A la verga. No, mames, güey. No, mames, güey. Hay una mina. Venga, por mí uno. Hay diez mil mil. Venga, por mí uno. Acá no hay minas. Aguas, aguas. Ahí hay mina, ahí hay mina. Güey, está en cuidado. Ahí hay una, güey. Ahí hay mina. ¿Está en la casa, güey? No sé dónde está. Hay minas, güey. Hay minas, ¿eh? Aguas. Aguas bandera. Ay, si se... Aguántala. Aguas, güey. Cuidado que cae un conche, güey. Creo que cae un bato, güey. Voy a destruir la mina, güey. ¿Está aquí? ¡Uy! Bájalo, bájalo, bájalo. Buena, güey. Ah, buena, buena, buena. Aquí están, güey. Ahí están los dos cadaveres, güey. Ahí están los dos, güey. Los compitas. ¿A poco me hice dos kills, güey? Ah, es que le robé la kill a alguien, güey. What the fuck? Aguantan la kill, güey. No sé, a un enemigo, güey. Porque si no, no me la hubieran marcado, güey. Viene gente de... Oh, van en carro monstruo, güey. Aguas con la banda. Ay, tontos bien acomodaditos, güey. Las ratitas. Ratita, gamer. Muerto uno, güey. Vamos a rushearles, güey, a la raza. Güey, dada. Ay. Güey, qué pedo. Dale, dale, dale. Bueno, güey, bueno, bueno. Ahí ves el otro. Buena, perra. Eso es todo. Bueno, güey. Creo que hay que entrar en el barrio, ¿no? Ay, sí, cierto, güey. Aguas. La montaña, güey. Agüita de limón. Hola, ¿de qué región eres? Soy de Norteamérica, mi estimado. Está en 175, güey. Más o menos. Vamos, es que estoy subiendo la montaña, güey. Vamos subiendo la montaña, güey. Sigan al Jekan, sigan al Jekan. Sale mi Vector, güey. Gracias por estar ahí un ratito, hermano. Dice mucho. Ah, el vato ya se chingó a uno. Ya se vuelve a la montaña. Y no nos dice el compa, se quiere llevar todas las kills, el egoísta. Pinche vato. ¿Cuántas kills llevas? Una. Yo llevo 10 kills, güey. Yo llevo una. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sí, acá hay mira de 4, güey. Y culata al 3. Vamos a los desafíos, güey. Hay un carro, güey. Uy, gente en E, güey. No, qué hijo de puta, güey. Ahí viene el moto, güey. La puta rata. Ahí está, güey. No, mames. Hay gente en E, güey, también. Por allá. Ahí enfrentito, güey. Uy, sí, cuidado, güey. ¿Qué está, güey? Allá, abajo, allá, abajo, allá, abajo. ¿Qué hace? No me funcionó el aimbot del día de hoy. El día de hoy. Chinga ese zapato, chinga ese zapato. Recad, te voy a poner el muro. Eh, tengo gente de la derecha, güey, también. Dale, güey. Le voy a aventar granadas. Al ese, güey. Construyan su castillo. El compita. ¡Uy, qué bueno! Lo reventé, güey. ¡Uy! ¡GIGI, compadre! ¡Los! Las granadas locas. A los 150. ¿Tavía queda gente, güey? ¿150? Hay gente en las casas amarillas. Ah, sí, sí, sí. No dejen que la reviva, güey. No dejen que la reviva. Ahí está, güey. ¡Dale, dale! Buena, güey. No hay pedo, no hay pedo. Buena, güey. Ahí va, gente, güey. Viene, 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 viene. ¿Muerto, güey? Uy, es una escuad, güey. Dale, güey. Ahí viene la escuad toda completa, güey. Dale, güey. Ahí viene. Dale, güey. ¿Qué va? ¡Oh! Muerto. ¡Ah! Está, güey. ¿Qué es esa rola, anda? Ahora andan raros, güey. Con las rolas. ¿Qué pedo, gente? Ya, güey. Ya no maté a los. Buenísima, güey. Vamos a lutear rápido, güey. Ya no tengo balas. ¡Vamos a cargar. ¡Vámonos! ¡Uy, güey! ¡Uy, chaleco nivel 4, güey! ¡Arcelio! ¿Qué me estás contando? ¡No! ¿Qué hice? ¡Vámonos! Güey, recan, no te mueras, güey. ¡Ay! ¡No agarre botiquines, güey! ¡No mames! ¡Yo te doy, güey! Ok, güey. Voy a tirar esas mamadas. Voy a tirar uno, güey. Dale, güey. Gracias. Gracias, amigo. ¿No luchaste botiche, recan? Recan, sí, güey. No, güey. Subes la partida al canal de YouTube, güey. Si la ganamos, sí, güey. Bueno, no, es igual. Ya llevo 8 kills, así que ya aguanta para subir. El partner no da, güey, el chile. No, mira, mira. ¡Vámonos! Quedan 3 escuadrones, güey. Tengo ganas de echarme un pedo, güey. Pasa a ver. Pasa a ver, güey. Pasa a ver. No, neta, güey. Tengo ganas de echarme un pedo. Echételo en mi boca. ¡Ay, déjame ese botiquín, güey! ¡Aaah! Aquí hay otro, güey. No hay pedo. No sé qué va a dejar de este, güey. ¡Ah, cabrón! Ahí está. Chores, ya estamos, güey. ¡Vámonos a la zona ya, güey! Porque van a llegar los vatos primero. ¡Move, move, move, my boys! Yane, ¿pa' qué lo mencionas? Sí, sobre. Let's get out of here, boys. Bueno, güey. Si estás viendo este video, quiero que sepa que me gusta, güey. Siempre me ha gustado, güey. Pero no vas a ver esta madre, güey. Hay que checar, güey. Hay que ver el perímetro para ver que no vengan por las orillas de la racita. Perímetro, sí, sí. El perímetro, un... Y no llegan por la espalda a la verga. No, mames. Esta zona ya no se bordean. Qué raro, güey. Ya subo uno y subo uno a otro. ¡Ese pinche Juan! ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, brother? Hola, Javixi. Bienvenido. Ya se está matando una escuad, güey. Ah, sí, ya no se ve mucho al centro de la racita. Acá, güey. Sí, acá está la zona, güey. No te veas... No te veas mucha zona. Orillense a la orilla. Ya, güey. Porque nos pueden rodear y bailemos. Esta pierruguita está buena. Vámonos al pilín. Sí, güey. Yo nunca lo quedo a pasar. ¿Dónde creen que venga la escuad, güey? Una puta kill, no mames, güey. Me siento pobre, güey. De esas escuaduras, cobre. Ay, es que tengo un perro sueño. Aguante, ya se va a acabar esta madre, brother. ¿Qué anduviste haciendo, qué, Juan, güey? ¿Ando este de farra, güey? ¿De parranda o qué rollo, güey? De farra, güey. Grape, pero fue lo de Toto25. Bienvenido, brother. Mira, pues, dice el brother. Güey, ¿dónde está la última escuad, carnal? Sí, voy a hacerlo cada una, pero no sé. Sí, es bueno ir para allá, porque estamos en Sony. ¡Ahí vienen, güey! ¡Vienen las ratitas, gamers! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uy, reventa tres. Uy, a uno le hice un tocarísimo, güey. Dale, güey. Buena, 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 buena. Dale, buena, buena, buena. Destríanle, güey. Destríanle, güey. Bueno, güey. Ahí viene el otro ratón, güey. Destríanle todo. Destríanleselo, güey. Uy, sin balas. Vamos a rushear, güey, porque nos van a dejar sin balas, güey. Vamos, güey, rey, papo. Dale, güey. Buena. Eh, deja kills. ¡Ah! A la verga. GG, güey. Buena, buena, buena. Buena, carnales. Chibati llevó todas las kills, güey. El mamón. Chingado, güey. Si es la... 41. De nuestros canales, güey. A huevo, güey. Buena, buena, buena. Chibati. 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 Chibati.